Zelaya aseguró que si no se realiza el diálogo antes de esa fecha, no tendrán con quién dialogar y que debe comenzar a funcionar el derecho internacional y constitucional en Honduras. El 27 de enero será el día en que se llevará a cabo la toma de posesión en el país centroamericano en un acto que será austero y sencillo, según lo anunciado por el gobierno. El líder opositor expresó que la alianza no juramentará a un presidente ilegal y producto de un fraude electoral constatado por las misiones de observadores. El coordinador de la alianza reiteró que el objetivo a corto plazo es la auditoría oferencia al sistema de transmisión y divulgación de resultados, las actas y cuadernillos y demás de la documentación electoral. Representantes de la sociedad civil hondureña promueven este diálogo a través de la Plataforma Ciudadana por Honduras. Nos hemos reunido para constituir la Plataforma Ciudadana por Honduras TSH como legítima expresión del diálogo en consenso y acuerdo nacional a fin de establecer mecanismos efectivos de aproximación, convergencia e impacto en el entorno a los más relevantes en los temas de país. La alianza por la posición en Honduras es un llamado al pueblo hondureño para que se incorporen a las manifestaciones pacíficas para rescatar el triunfo de Salvador Narrala y sacar del poder a Juan Orlando Hernández. De no realizarse este diálogo en las condiciones propuestas por la alianza, después del 27 de enero convocarán a una Asamblea Nacional Constituyente Originaria. La alianza de oposición convocó tres acciones de protesta, la primera será el sábado 20, la segunda el domingo 21 y la tercera los días jueves 25, viernes 26 y sábado 27 de enero que se movilizará por todas las vías públicas a nivel local.